Amigos televidentes, de acuerdo al anunciado, está en Tranqueras el señor director de promoción social de la Intendencia Municipal, don Walter Machado, también lo acompaña el señor Leonardo de los Santos, coordinador de juntas locales, y está acompañado aquí en este momento de la Presidente de la Comisión de Acción Social Local, señora Marina Rodríguez, y la Presidente de la Junta Local, Lilo Javier. Con ellos vamos a conversar de esta realidad que es Tranqueras, hoy por hoy con la acción de promoción social en nuestro medio. Walter, ¿cómo están las cosas? ¿Cuáles son los objetivos principales de esta nueva visita a Tranqueras? Bueno, buenos días a los oyentes de la ciudad de Tranqueras. Nosotros hoy venimos a visitar Tranqueras, como ya tuvimos una reunión con la señora Presidenta, también con la Comisión que apoya el bienestar social, una comisión que siempre estuvo trabajando, pero somos conscientes que siempre el año comienza en marzo y salimos a las villas Tranqueras, Corrales y Bichadero, donde hay comisión de damas que están apoyando y que están trabajando muy bien, que se ha solucionado mucho problema a través de esa comisión. Y bueno, hoy estamos, o sea, organizando lo que va a ser el trabajo durante todo este año. Bien, Walter, sonó mucho a nivel de la prensa departamental todo ese capítulo de la donación de materiales, pensamos que eso, si bien ya es un tema a esta altura superado, nos gustaría que tú hicieras tu reflexión a los tranquerenses que captamos únicamente a través de la prensa departamental, de pronto, una sola versión de los hechos. Nos gustaría que tú hicieras saber cómo te sientes ahora, que ese problema ya es un poco la historia. ¿Qué fue lo que pasó así en breves comentarios? Y fue capítulo que se fue surgiendo y que hoy, gracias a Dios, está todo superado con los señores Ediles, un malentendido, tal vez de mi parte, cuando solicité al señor Intendente la ampliación de material de cantera, debido a que el cinturón de pobreza cada vez crece más en Rivera, y que uno viene trabajando en serio, haciendo las cosas bien, y que a través del día hay mucha gente desalojada, como se puede ver allá en las oficinas de bienestar social. Bueno, yo había pedido la ampliación de material y que tiene la facultad el señor Intendente de hacerlo, pero yo, como venía haciendo las cosas bien, correcta, solicité al Intendente que ese oficio pasara a la Junta para que los señores Ediles tuvieran a par del trabajo que estaba realizando y dónde iba a ir a parar el material. No fue de esa manera, hubo un clima durante una semana ahí de grandes problemas, pero ya solucionado, nosotros estamos trabajando. Ayer envié a cada bancada, a la prensa, al señor Intendente y Secretario, un oficio de todo el trabajo que ha realizado el Bienestar Social, año 95, año 96, y pretendemos cada tres, cuatro meses nuevamente ir llegando para que tengan a par, porque debe ser de esa manera cuando uno quiere trabajar en serio, hacer las cosas bien, como estamos realizando el Bienestar Social en Rivera, cruzando notas todas las embajadas, pidiendo a Montevideo, a donde sea, ayuda con comestible, chapa, y que ahora, con gran alegría, está dando la respuesta, porque ha llegado de Alemania, ha llegado 20 máquinas de coser, ha llegado comestible, ha llegado mucha ropa, y eso nos llena de alegría, nosotros que venimos trabajando intenso durante todo el día en la ciudad de Rivera, y bueno, hoy ya ha solucionado el problema, y estamos trabajando ahora, o sea, en las villas, y en la ciudad de Tranquera, en lo que es la Comisión de Damas que apoya el Bienestar Social. Bien, Marina, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se siente el apoyo de la presencia de Walter Machado, siempre en Tranqueras para las tareas que ustedes realizan? Con una aclaración a los televidentes, nosotros dijimos recién que la señora Marina era la Presidente de esta Comisión. En realidad, creemos que Promoción Social en Tranquera, o bienestar social, como se llama ahora, es un grupo de trabajo, un grupo de vecinas que trabajan todas juntas, todas a la par, nos parece a nosotros, y creemos que Marina va a reafirmar esto. Bueno, sí, la verdad que sí, ya no estoy ejerciendo como Presidenta, pero sí es un grupo, un núcleo de señoras que todas están ayudando, y en nombre mío y de todas las, perdón, como me nombro yo siempre la primera, en nombre de todas mis compañeras, de la señora Presidenta de la Junta, del Secretario de la Junta, y agradecemos mucho a Walter Machado que nos está apoyando continuamente. Así que mis palabras son esas, y muchísimas gracias, y que nos acompañe más seguido, porque la verdad que necesitamos ver muchas veces más cerca. Lila, como Presidenta de la Junta, seguramente se capta la necesidad de mucha gente de Tranquera, donde hay muchos barrios, gente carenciada que necesita ayuda. En la Presidencia de la Junta eso se capta mejor, o en mayor medida, ¿verdad? Sí, lamentablemente se capta mucho. Cuando asumí la Presidencia de la Junta, creí que la cosa era más sencilla. Realmente se ve día a día que está, o aumenta, o la gente, no quiero entrar en terrenos políticos, pero la gente ve que hay apoyo y día a día se hace notar más su presencia pidiendo colaboración. Eso se corre y se sabe que cuando uno llega y te dicen que en tal lado están colaborando contigo, la gente se presenta y pide, y pide con razón. Todos los días es increíble lo que está llegando, y son colas. El secretario se encuentra desbordado muchas veces, y he venido más seguido y con gusto a darle una mano, porque el público es mucho pidiendo. Quizá, Lila, se desvíe un poco, o se desvirtúe, no sé cómo sería la palabra adecuada, la función original de la Junta, que es la de reunirse, buscar soluciones generales para la población, y que ahora tiene que atender pedidos individuales. Eso ocurre, y no es solamente en este periodo gubernamental, sino sabemos que ha ocurrido siempre, puede ser. Puede que sí. Por eso digo, uno cuando está afuera no ve las cosas, cuando está adentro sí, las nota, y las nota mucho. Los temas generales son varios, sí, pero los particulares son mucho más, mucho más. Bien, vamos a cerrar la nota en unos instantes con la gente de promoción social, de bienestar social, pero antes queremos saludar a un particular amigo, al señor Leonardo de los Santos, coordinador de juntas locales, pero vamos a requerir no solo su saludo, sino que queremos hacerle saber de nuestras felicitaciones por su trabajo al frente de lo que fue la semana de bichadero, y queremos que rápidamente nos cuente cómo fue esa nueva experiencia para él y para nuestra querida villa de bichadero. Bueno, yo también quiero saludar a la gente de la ciudad de Tanquera. La invitación de Walter, hoy estoy acá, compiéndolo, es un hombre que está haciendo las cosas por la ciudad de Rivera y por el interior del departamento en el cual lo estoy involucrado. Y acá estoy, acompañado por estas damas, y con ustedes que son siempre simpáticos con la gente que visita Tranquera. Respeto a bichadero fue una experiencia que yo en realidad desconocía totalmente, tengo que ser sincero, siempre lo comenté. Y bueno, la cosa fue saliendo de a poquito, y salió como redondito, como siempre digo yo, ¿no? Y ahora estoy a las orden, creo que vamos a hacer algo en miro de corrales, y después vamos a venir a dar una manito a la gente de Tranquera para hacer también algunas cosas, ¿no?, que hay que hacer. Los festivales de este tipo, creo que vamos a hablar con la gente de Rotary por el asunto del festival de la cerveza, que creo que era septiembre, pero se va a correr para los primeros días de octubre. Y después le vamos a dar también, vamos a ver el asunto del festival de la sandía y la forestación, en la cual es, como coordinador de juntas locales, yo le podré traer algunos conjuntos de otras intendencias de otros lugares, como pasó en Bichadero, ¿verdad?, que Salto, Artiga, 33, Paisandú, y otras que no recuerdo de momento, mandaron un conjunto para que pudiera este Bichadero tener un montón de conjuntos folclóricos. Ahora yo pienso que nosotros tenemos que hacer un festival con gente de Rivera, ¿verdad? Esto no quiere decir que los de Montevideo o los de afuera no sirvan, el problema es que nosotros podemos, tenemos muchos artistas acá, y buenos, y bueno, y tenemos que trabajar para ellos. Por ejemplo, creo que Tranquera hay unos cuantos muchachos que cantan bien, tocan bien, bueno, y tenemos que hacerlos salir a la palestra, ¿no?, como Bichadero tiene, Bichadero tiene, Bichadero tiene, La Puente, toda esa gente del interior, hay cantores, le hay que darle una mano. Usted trae un conjunto de montañadores, salen mil y pico de dólares, y con ese dinero de repente nosotros podemos reflotar a cuatro o cinco conjuntos, a Tranquero, a Corral, o donde sea, ¿no? No sé si tú querés preguntar algo más. Bien, por el momento creo que es importantísima la información que usted ofrece, estaremos en contacto, lógicamente, antes de la fiesta de la cerveza, y después de todo eso que va a ser la sandía, la fiesta de la sandía, la forestación y otros eventos. De nuevo, felicitaciones por la semana de Bichadero. Finalizamos con Walter Machado, agradeciendo la presencia de él, las damas que lo acompañan de la Comisión Local de Acción Social, de Bienestar Social, y esperamos más novedades seguramente en las próximas semanas, donde siempre hay mucho que hacer en esta área que es la parte social. Sí, yo diría que, como hablaba la Presidenta, de que todos los días hay mucha gente, eso viene como en Rivera, pero esa parte social se va a culminar o terminar el día que yo soy inconvencido, los grandes políticos se sienten, dialoguen, y traigan fuente de trabajo a nuestra gente. Terminaría un poco el trabajo de Bienestar Social, hoy por hoy cada día son más la gente que van a la oficina por vivienda, por alimentación. Bueno, yo siempre estoy hablando que el problema de Rivera es fuente de trabajo, pero ya te digo que el próximo día ya la Comisión de Damas de Bienestar Social para Tranquera va a tener algunas noticias muy importantes, muy lindas, que estamos tratando, estamos reuniéndose ahora con ellas, y a través de los días van a salir cosas positivas, y nosotros estamos dispuestos, al día que sea, a la hora, vamos a estar siempre junto con ellos trabajando durante este año. Gracias, Presidenta, por recibirnos aquí en el recinto de la Junta Local. La Junta está a las órdenes para toda la persona que quiera ser recibida, y más que nada la prensa, y en este momento un gracias a Machado, porque lo que nos ha comunicado nos ha dado una gran alegría. El grupo de señoras de bienestar social, porque funciona como un grupo, va a ver que tiene un respaldo interesante de la ciudad de Rivera. Bien, gracias, Marino, y también suerte en las actividades que seguramente son muchas en el año en Tranquera. Bueno, yo también de mi parte, y en nombre de todas mis compañeras, muchísimas gracias por ustedes, y por el señor Machado, que nos visita muy a menudo, y nos seguirá visitando si los quiere. Para la próxima. Bien, amigos televidentes, vamos a ir a una pausa en Canal 2, y continuamos luego con más informaciones.